¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí SonSockets y bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos en otro vídeo más de Fortnite Battle Royale y es que hoy día 29 de enero han puesto un nuevo modo de juego como estáis viendo en pantalla se llama tiroteo del tirador se basa en un modo de juego que estará disponible hasta el 12 de febrero en el cual solamente se podrá usar francotiradores sniper o revólveres los revólveres que ya lo conocéis que ahí no está el normal el verde el azul esos serán los tres y después los sniper tanto los automáticos como el de cerrojo están los dos deciros también de que está lo del nuevo arma que ya os sacaré un vídeo más detalladamente con cómo creo que va a venir el arma o qué funciones van a tener y después lo del equipamiento efectivo que más es más que nada las skins y las cosas que pusieron en navidad en la actualidad perdón de la actualización de navidad deciros de que espero que os estén gustando todo este tipo de vídeos tanto los de información como las de las partidas que tengo subida tengo pensado también hacer un par de challenge como dije en un par de vídeos anteriores y nada os dejo a continuación con la partida espero que os guste y recordad darle a la campanita para no perderos ningún vídeo así que nos vemos ahora hasta ahora pero en plancha para que dos de momento a tu izquierda 3 por detrás me viene otro 3 va donde tú estás ha cogido una franca arriba una morada no había nada tengo un revólver coge eso un revólver y bala toma 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 todo bienes 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 bien escucha no sé dónde entra viene va a pasar por la puerta principal creo puerta principal me he caído por detrás subo lo escuchas ahí está puerta principal le he dado tirado el compañero detrás le da a otro me ha dado una eso lo tengo muerto 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 serio si 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 le estoy cogiendo las cosas que le estoy encontrando por aquí vamos lo veo pero le estoy dando de todo vale yo aquí tengo un revólver ya estoy perfecto que buena esa tío yo le he dado un tiro en la mitad de la nieve no veía nada de la nieve no se esperaba que estuviera arriba de la estantería no cuidado que también tiene que quedar otro mínimo vale vámonos para la derecha ha explotado el último si no si el último ha explotado pues entonces tiene que haber otro team porque no se ve cuánto un revólver verde Sergio para ti ahí no lleva este sniper mientras no tienes sniper si estamos al lado de la zona vale ahí ha entrado gente o está eso roto vale osnipers ha cogido hasta el cofre de mi dentro perfecto coge el verde coge el mío verde estoy 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 aquí esto está el trutero de arriba también si vamos a la casita del perro vale vale ya lo veo lo veo está arriba en lo del agua vale como esté quieto los zumbos hijo de puta hija de puta hija de puta si tío vaya tiraco se ha tirado el nota vale vale no me deja curarte tío no me tengo nada de vida repara 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 que te va a pegar toscano te va a pegar ya está vale yo estoy no lo veo yo tampoco está a la izquierda ha subido está por el tejado está por el tejado está en el tejado le subo por su construcción yo también le he dado le he pegado 60 vale está nada le he dado otro 57 muerto muerto buena sergio buena toma toma tómalo ostia loca hay min escudo vale perfecto toma tómalo ¿me la has quitado? no, no no, no está ahí no te he quitado nada qué tiraco el pavo hola recargo le he pegado un desnipazo también tío por el desnipazo y yo te he dado un montón de vida eh sí, sí te he estado al 100 pero el notar era bueno eh bueno, esto está todo luteado tomaría falta vida aunque sea vendido yo creo que no tengo vendas ni nada ya, ya, ya a ver si hay suerte las vendas la gente las tira mira aquí el cofre Sergio Riba a ver si te cojo un botiquín no no nada nada buh es mi permorado mmm bueno ya ahora mismo si pero cuando yo estoy solo vale eh nada de vendas eh la casita de madera nada está destruido frío vale viene la zona eh no sé si eres tú o no pero me parecía escuchar gente eres tú eres tú que ya escucho donde no hay ya, ya, ya viene la zona ahí nos estamos... vale, vamos, vamos, vamos no hay un arbusto tres aquí tres aquí, corre, Sergio, que son tres corre, que son tres que están en un arbusto me ha dado uno es un arbusto me ha dado en uno joder, ahora me quedas sin batería tío me estoy andando sin batería en los auriculares no pasa nada no vayas recto eh no me han dado todavía eh a mí sí, tío ¿tienes algo escudo, Valo? porque a mí me ha reventado uno no, no, no tengo escudo ni nada eh ¿tienes para construir? sí, sí, tengo no, 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 no pero construye cuando entré en fauna que si no te coges que ya lo sé, ya lo sé lo que estaba haciendo era queriendo a la casa eh vale techo de la casa o qué? sí, techo, techo gracias nada botequín, botequín Sergio tomate o te lo tomas tú tú, 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 tú no, porque a mí no me va a servir de nada vale vigila eh sí siete cuatro dos vale, otro botequín uno estoy subiendo eh a ver estoy no los veo eh enfrente, la casa de enfrente vale, ok los veo, los he visto han partido que buena BIM son tres eh hay botequín son tres eh están viniendo eh están viniendo eh aquí en la cabeza 150 tirao, tirao otro a la izquierda eh otro a la izquierda tirao, le he dado eh le he dado le he dado el compañero de lejos 57 le he dado al de allí también eh cuidao eh va a la izquierda, izquierda uno eh tirao, otro 57 eh el del árbol el del árbol ten cuidado con el de la izquierda ten cuidado con el de la derecha eh no veo al otro, está la de vivienda el que se ha tirado eh lo tengo aquí muerto, tirao, tirao, tirao tirao tirao, osea solo queda ese queda ese seguro si está ahí eh muerto, uno de ellos muy buena vale ha cogido el botequín eh ha cogido el botequín Sergio, que buena tío soy el rey de la franco tío que buena Sergio tío me tomo un super bidón me tomo un super bidón eh vale que buena tío ok ok que bien lo hemos hecho tío con estos tres revuelve azul, hostia y botequín ok un botequín vale lo que me haría falta tío es están todos no aquí vale no me voy a tomar el botequín eh vale vámonos yo tengo otro botequín aquí eh yo tengo pero no para que me de 8 estamos en la de la zona eh si muero de un tiro igual a mi me lo que me falta son escudos vale vamos a lootear esta costura vaya tiraco le he pegado yo vaya tiraco digo este se va a creer que el otro está looteando y hay escudos creo arriba del todo eh de la torre de delante nuestra no, es un franco, es un franco hay que hacer cofre eh vale lo cojo eh a ver que hay a ti vale morado pues tómate el mini escudo para que no me tomo dos eh disparos delante eh y a la derecha también vale donde quieres ir? por el mini escudo has dejado eh donde quieres ir? por el mini escudo jajajajaja pero vamos aquí a la construcción de la izquierda que hay otra que construcción de ruido coge recarga a motor o eh back in debala si yo llevo 213 de francos ellos hay algo morado ahí abajo eh sí solo que estamos viendo un un franco vale un escudo grande sergio para ti Vale, está la puerta por delante Hemos dado todas las vueltas a la casa Es que está detrás del árbol, tío Otro revólver verde Yo voy con una suya y una verde Y una franco y un botequín Yo voy con una dorada, una morada Una verde y un botequín Pero voy a mirar que hay aquí Voy contigo a notar la rota Estamos en el otro lado de la zona Se van a deshacerar nada Hay cofre, ¿no? Lo cojo y nos vamos Lo siento Nada, vendas Vámonos Yo me estoy ida para la zona Quedan 14 Estamos muy mal En zona estamos muy mal ¿Eso qué es? ¿Qué hay ahí? ¿Un revólver? No, metal Hay una construcción Mira la construcción que hay ahí arriba, loco Está fuera, está fuera Pero está fuera de zona Está fuera de zona ¿Seguro? Sí, 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 está fuera de zona La montaña está fuera No me gusta nada, tío Pero pueden estar esperando, ¿no? Sí, sí, sí No ve a nadie sumándose en el momento ¿Por qué no quieres proyectar de la montaña? Ah, hay un noto saltando, ¿eh? ¿Te has visto, eh? ¿Dónde? Está apuntando Nos está apuntando En la esquina del edificio Lo he visto A la esquina a la derecha Lo he visto ¿Lo ves? Lo he visto Se tienen que salir ellos No corras recto Uy, si me he llegado a saltar me da, ¿eh? Está asomado ahora arriba Paras en la punta Vamos allá para que se asuste Lo ves, ajena la canción y se asusta Están aquí los dos ¿Lo ves? ¿Lo ves como ya no tiran más? No, ni nada ¿Dónde nos vamos ahí? Pégate Pégate aquí a la... Le he dado, ¿eh? Le he dado a uno Le he dado al primero de todos No te veo, tío ¡Oh! Me ha dado un headshot Muy bien, toscano Ya, que le hago Ahora sí que te ha dado Párate, párate, párate ¡Párate! ¿Que te va a ganar otra vez? Tengo un botiquín Tú también, ¿no? Sí, sí, sí Están disparando al árbol Para derruir Sí, sí, no pasa nada 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 Nos vamos, ¿eh? No pasa nada Vámonos Nos coge, ¿eh? Pégate Que tienen que mover ellos, ¿eh? Le he peinado He cambiado el revólver, ¿eh? Ya ¿Te han dado? Sí Se tienen que tirar ellos Le he dado un poco Le he dado un poco Le he dado un poco Le están dando, ¿eh? Recargo Vente, vente, vente aquí Recargo Damos 12, ¿eh? Cambio el revólver Sí, sí, sí Yo voy al revólver No pasa nada Tengo el... Vale, tengo el... Deberíamos de coger un loot Que ahí hay... Eh, bajando por la derecha Toscano, bajándonos por la derecha Mandado de loco, ¿eh? Tío, a 24 de vida Le he dado 55, ¿eh? Le he dado 55 Vente, 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 vente Vámonos Sí, 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 sí Porque me muero, tío Me tengo que revivir, ¿eh? Ok, ok Me tengo que tomar el botellín Vente aquí Están arriba Están arriba Están arriba de la montaña Están arriba de la montaña Ponte aquí, ¿dónde estoy yo? Ponte aquí, ¿dónde estoy yo? Y te cura ¿Y ahora sales? Estoy debajo de la escalera ¿A que hay un drop delante nuestra? ¿O lo han cogido? No me están No los veo Están más en la colina de delante Debajo del árbol están, creo, ¿eh? Están estando ahí Están en la colina Ahí vienen, 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 vienen Vale Le he dado 57 El otro está arriba Cuidado Tranquilo con el de abajo, ¿eh? Tú puedes girar de abajo Yo estoy con el de arriba Yo también Ahí viene El de abajo viene De que te ha 60, ¿eh? Me ha dado Joder No, Sergio, no salga Al carajo Bien, ¿eh? Se ha construido de frente, ¿eh? Está subiendo ¿Lo ves? Que no le da ni una, tío Le he dado Tirao, muerto Vale El compañero está tirado también Nos tenemos que ir Bueno, no Estamos al lado Qué buena, Sergio Qué buena No tengo Yo me lo he tomado Yo me lo he tomado Yo me lo he tomado Ven, tengo min escudo ¡Hay trampas! Tengo min escudo Toscano, tómatelo Voy, 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 voy No hay segundos Ven para la zona, Sergio Poco Qué buena es esta también Toma, toma Toma No te escuchan ¿Qué estás haciendo, tío? Disparando Voy, voy Que es que Él tiene que estar armando Y coger los cascos viejos Porque me queda armadería Vale, vale, vale Disparado dos veces, ¿eh? ¿A mí? Tú, tú Que has disparado dos veces Ah, bueno Vente, vente Vamos a subirnos aquí A la colina esta Para coger altura Hay un drop ahí delante, ¿eh? Deberíamos de cogerlo, ¿eh? Deberíamos de coger el drop de delante, ¿eh? Se están pegando delante nuestra Un montón de gente Delante, delante hay gente Vamos a darle, ¿eh? Vamos a darle Le coge Oye, tío Venen corriendo pa'lante, ¿eh? Ah, tío Me he movido Vamos pa'l drop Vamos pa'l drop Son dos, ¿eh? Van pa'l drop Lo veo Hay uno en la construcción, ¿eh? Lo tengo, lo tengo El otro no sé dónde están, ¿eh? No los veo, ¿eh? Dígame, ¿eh? No los veo ¿Va pa' ti? No, no, no los veo, ¿eh? El otro sigue estando la construcción Uno de ellos No lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Yo tampoco Ahora sí Uy Vale Lo veo, ¿eh? Vale, veo otro de abajo Uf Vale Oh, me ha dado uno, tío Oh, tío No lo veo Vale, vale Se tienen que mover, ¿eh? Se tienen que mover ellos Tienen cuidado, ¿eh? Qué poca vida tengo, tío Vente, vente aquí Vente aquí Vente aquí Vente aquí Falta el arroz Nos viene la zona, ¿eh? Nos coge la zona, ¿eh? Aquí abajo no, Sergio Aquí abajo no Vente ¿Dónde? Aquí No, estoy yo Justo aquí Falta el arroz Voy Escalera Vale, tengo Están debajo Nosotros tenemos la zona Vale, hay gente enfrente, creo O han construido antes O han construido antes Sí, no, ahí Tenemos gente Uf, están ellos Vale No, no, no Déjalo, déjalo Déjalo a ver si se ponen entre ellos Por favor, no sacas la cabeza, ¿eh? Vale A ver, de abajo Si le podemos dar, le damos, ¿eh? Tenemos en 297 gente Le he dado Tumbado, ¿eh? Herido al de abajo Tenemos otra construcción Justo debajo mía, ¿eh, Sergio? ¿Debajo? ¿Estás subiendo, no? O eres que Soy yo, soy yo, soy yo Le da a la de aquí, gran nota, ¿eh? Tengo uno de abajo Yo tengo uno de abajo Y otra allí enfrente Hay dos Hay uno en 300 Otra abajo en 250 Y los de la derecha Aquí, ahí enfrente La construcción esa ¿Lo ves? ¿Qué haces el mano en la cabeza ahora? Muerto ¿Este que estaba muerto, eh? ¿El de la izquierda? El de enfrente mía El de N Vale El que estaba ahí ¿Dónde están los otros dos? El de N Uno en 2 En 2, 96 Un 2, 96 Y otro ahí abajo Otro ahí abajo La zona, ¿eh? ¿Se cierran ellos? Sí ¿Sí? No Casi me ha dado daño Ha saltado uno, ¿eh? Sí Está ahí, ¿eh? Seguimos construyendo, ¿eh? Para arriba No lo veo, ¿eh? Sigo construyendo para arriba Salta Vale Pon por detrás también, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Me suben, ¿eh? Con escaleras Vale Muerto Muerto Qué buena esa, Sergio Es derecha, derecha Ha saltado por la derecha Estaba detrás de la construcción esta, ¿eh? Vale Tiene construyendo vacío Toscano Lo tengo debajo Lo tengo debajo, ¿eh? Están debajo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuántos son? Dos Vale, lo veo, ¿eh? Están no lo veo Claro, ¿eh? No lo veo Están evitando ¿Dónde estás? Eh, la construcción de enfrente Ha ido uno Uno se ha ido a la construcción de enfrente El otro no lo veo El otro no lo veo Está la construcción de enfrente uno Vale, lo veo Lo veo Viene para nosotros, ¿eh? Nos está cruzando Uf 60 Viene por la izquierda, ¿eh? 60 más Le queda un tiro, ¿eh? Le queda a la izquierda, ¿eh? Vale Ojalá un tiro Vale Vale El otro está subiendo ahora, ¿eh? Un tiro le queda a uno Vale, vale 60 y 60 Y ya no tiene escudo, ¿eh? Están aquí ¿Lo ves? Sí 60 más 60 más Está tirado, tío Vale, tirado Está en tiro Lo he tirado Le he quedado a uno Esto me ha quedado, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Muerto! ¡Qué buena! ¡Madre mía, eh! ¡Uf! La que hemos liado abajo ¡Uf! 8 kills, tío Me ha ayudado al final ¡Qué buena! Me ha costado, tío Uf El lío de construcción es ahí, ¿eh? ¡Uf! Qué buena, tío Está más agotada Está más agotada ¡Hasta más agotada!